En el Partido La Matanza, una comunidad organizada de miles de familias luchan por mejorar el presente y el futuro de sus hijos y de sus hijas. Colegio, capilla, club, casa de abuelos, jóvenes, mujeres, hombres y más. El hogar de Cristo y la vida como viene en el corazón. Bienvenidos a la Parroquia San José. Hoy presentamos Casitas. A la mañana, a la tarde y a la noche. Más de 600 infancias encuentran su lugar. A contraturno de la escuela y antes o después del club. Cuando mamá trabaja, cuando papá no está, cuando la calle llama, cuando nadie puede cuidar. Para estar seguros, para ser amigos, para aprender, para compartir la vida. Para estar cada día más juntos, tenemos Casitas. Un espacio que nace de la necesidad de las familias para brindar un lugar de amor, contención y compañía donde sus hijos se sientan como en casa. La comunidad se organiza para custodiar la vida de sus infancias. ¿Qué hacen los chicos? Mira. Las Casitas son para todos los chicos y las chicas de todas partes. Es espacio gratuito y de amor que acompaña. Nunca más solos. Nunca más solas. Casita es el calor de hogar de la comunidad. Así vivimos y soñamos. Así nos organizamos para proteger a los más débiles. Así nos damos esta vida con el rezo de siempre. Por tierra, techo y trabajo. Hasta la próxima.